La semana está muy movida con el tema Spiderman en internet, ¿qué nos esperan en dejar pasar aunque sea un día para que salga una nueva noticia? Es demasiado Así que ¿por qué no revisamos con lo que explotaron nuestra bandeja de entrada el día de hoy? Le traje esto Él trajo esto Los rumores siguen saliendo, cada vez más medios aseguran haber visto a Tobey Maguire y Tom Holland juntos por la calle, pero esta vez en una fiesta, ¿acaso se pusieron a bailar? Ahora disfruta esto Pero el tema de Tobey no termina aquí, ¿eh? Y es que esta semana más amigos suyos han salido a contar de que Tobey, si está en esa película, ¿acaso lo negará? No, 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 claro que no Pero lo que también ha salido es la escena completa de la batalla entre Peter y Doctor Strange, es que no creerás lo que pasará Con las revelaciones de Sam Raimi, más de Venom en No Way Home, el futuro de Tobey Maguire y mucho más Damos por iniciado los extras de la semana Dale Hawkman, no nos hagas esperar y ponga el video de una vez Atención gente, atención, esto no es una broma Se filtró a Tobey en No Way Home Así es, el mismo tipo que filtró el video de Andrew Garfield en No Way Home Acaba de subir un extracto de lo que se viene en la nueva filtración de Tobey Este usuario amenaza a Sonic con mostrarlo en cualquier momento No, no puede ser Así es, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Con el adelanto que subió ayer terminarás en el hospital, así que sujétate Díganles que se sujeten, sujétanse bien Así es, la misma voz de Tobey que conocemos está hablando en ese audio Que es parte de una escena filtrada que tendremos en cualquier momento Dice que Lotto en su mundo estaba muerto No entiende cómo regresó Además, habla de cómo Tom y Andrew usan tiradores mecánicos Cuando los suyos son orgánicos Grande Tobey No, 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 no quiero avergonzarte Está pasando Tobey Maguire está en No Way Home ¿Acaso quieren que nos den un ataque cardíaco antes del estreno? Harry Harry Así que vayan preparándose viendo la trilogía de Tobey de nuevo Que el rey ha regresado Y por favor Disney, no me tires este video Ahora pasemos a hablar de nuestro amante de baile funky favorito Y es que recuerdan que a inicio de semanas había dicho que lo habían visto cenando con Tom Holland En un restaurante Comiendo comida china Pues bueno Ahora dicen que lo vieron en una discoteca Con el joven actor también ¿Qué está pasando? ¿Acaso nuestros Spiderman También son amantes de la pista de baile? Bueno Se sabe que Tobey va cada semana para randear Así que este rumor puede tener algo de verdad Qué bueno que se lleven tan bien Podrían ser hasta mejores amigos Y hablando de Tobey Se dice que Sony está planeando usarlo a él Para promover la futura película de Madame Weck Se dice que va a tratar también sobre el Spider-Verso ¿Se imaginan? Sony estaría planeando usarlo como cebo de pesca Para que todos vayan a ver esa película Miles están pagando 5 dólares por boleto Para verme jugar Significa 5 mil dólares Quiero el 30% Son 1500 Ah, Bobby... Se dice que Madame Weck Va a explorar las múltiples realidades de Spiderman Donde podríamos tener cameos de más arácnidos desconocidos Además también de nuestro Tobey Sería una gran idea para que todos veamos esa película Para empezar Quiero llegar en un enorme auto negro como los rusos Pero ahora Tenemos que seguir hablando de Tobey Y es que este video debió llamarse Solo Tobey El chico está en boca de todos esta semana Sí, te entiendo Él es todo un personaje Ya que ahora un actor compañero en su nueva película Que saldrá el próximo año Ha revelado que se encontró con Tobey en el sec Y le preguntó sobre No Way Home Él estará Y sí Tobey le respondió que estará dentro de la película Aprende Andrew Garfield Pero es que la publicación se hizo tan viral que el actor Tuvo que eliminar lo que le dijo Tobey Es que podrían meter a Tobey en problemas Por andar revelando a diestra y siniestra a su gran regreso A su elenco de trabajo Pero ahora Otra novedad esta semana Es que se ha informado que ya se está editando el último trailer De No Way Home Que llegaría en noviembre Muchos dicen que por fin veremos a Tobey y Andrew en acción Pero lo que también muchos dicen Es que Venom No estará en No Way Home Hasta la escena post créditos Es que sabemos que estará en la película Hasta vistió la gorra del equipo Pero saldrá Hasta la escena post créditos Es que dicen que quieren dejar que el trío Spiderman Se robe toda la película Así que parece que no veremos la revancha entre Venom Y el Spiderman de Tobey Maguire No necesito jugar Sé que soy el mejor Estás asustado Y para terminar Tenemos más spoilers de No Way Home ¡Ey! ¡Esperen! ¡Listo! ¡Ahora sí! Y es que se ha revelado la trama de la pelea Entre Doctor Strange y Peter Parker La pelea inicia porque Peter Parker Se roba el cubo del santuario Y quiere liberar a los villanos No entiendo por qué creíste que era una buena idea Hay cientos más como tú Justo detrás de ti Haciendo fila para estar aquí Así que Doctor Strange Va hacia él Peter usaría su velocidad Agilidad Y sentido arácnido Para esquivarlo Pero lo que no te esperas Es que veremos a Peter Usar la capa de levitación En esa escena Ya que Strange Mandará la capa Para que atrapa a Peter Parker Y lo traiga hacia él Un momento muy corto Pero que valdrá la pena Harry ¿Está bueno? Excelente Pero bueno Dime tú que opinas de todo esto ¿Crees que veremos una digna batalla Entre estos dos? ¿Crees que Tobey Maguire es el rey de la pista de baile? Hazme saber todos tus pensamientos en los comentarios Además Si tienes alguna nueva noticia que compartirme Escríbeme a mis redes Que Hawkman Te estará atendiendo Tráeme más fotografías de ese payaso A buscar propaganda Y tal vez te acepte No dije que tienes trabajo Salud de mentes para Soy Bruce Barney Javier Ponce Santiago Navarro Teseleber Super Greninja Javier García José Armando Vázquez El Ichi 03 El Santi Brau Ronald Gutiérrez Y Olo Recuerda Que si quieres tu gran saludo especial Dímelo abajo en los comentarios Yo estaré leyéndote como siempre Nos veremos hasta la próxima Y ya conoce la regla No llegues tarde Ya lo sabes No me dejes el asiento vacío Ya no soy un asiento vacío Soy diferente